Ajá, ¿se acuerdan que hace dos meses dije que el manga de Super iba por buen camino, ¿se acuerdan? Pues todavía, es más, va mejor de lo que pensé Miren, francamente, jamás, durante todo lo que he visto de Dragon Ball Nunca he visto una oportunidad así en bandejita, así muy facilito Para que Vegeta rompa el internet Nunca había visto algo así, aquí la tiene Ya de por sí la premisa del arco con los Saiyajins y todo eso lo indicaba Pero aquí, ¡puf! ¡Dios! Eso sí, creo que igual estoy soñando porque pedirle a Kira que le dé protagonismo a Vegeta Teniendo al Kokun al lado, está como imposible Pero bueno, se vale soñar, ¿no? ¿Qué tal adultos? Si el Daibarbón encerrado con free resfriado otra vez Y esto es, pues el manga de Super está muy bueno, no lo puedo creer ¡Ajá! El manga de Super Resumen, sigue por buen camino En esta oportunidad, francamente, no ocurrió mucho Es decir, no ocurrió nada en concreto como para que podamos celebrar con todo Más bien, le pusieron una pista aún más grande a Vegeta Para que este baile Y por bailar no me refiero a esto Me refiero a que, dependiendo lo que ocurra En serio, pienso que pueda ser historia Pero ya vamos a hablar de eso Primero hablemos de todo lo demás Que vimos en estos capítulos Ok, antes de hablar de lo sucedido en la trama Quiero comentar algo que, pensándolo bien, es la cosa más obvia ¡Ah, no me digas! De toda la historia, pero no puedo no comentarlo Las esferas del dragón están rotísimas Me río porque antes, por lo menos, habían siete Y dependiendo del dragón y donde estés o quien las hacía Pues le hablas en otro idioma Tipo, paparapica, paparapupupu, o lo que sea ¿Para qué se fueron a la... El bicho con dos esferitas ahí Invocó a este dragoncito hecho en China Que le hablan español, o bueno, en realidad japonés Ustedes me entienden Va y le pide ser el más fuerte del universo Y dice que sí Y se transformó en el más fuerte Así como así Miren, yo tengo borroso cómo es eso de las reglas de las esferas Pero que yo recuerde ¿No era que el dragón no puede cumplir algo que tenga más poder que él? ¿No era esa la razón por la que nunca desearon poder ser más fuertes O vencer a Majin Buu, a Cell, a Freezer, etc? ¿De qué me perdí? ¿Me perdí algo? El dragón pirata este es hasta troll porque dice No puedes ser más fuerte que los dioses o los ángeles Ok, Goku y Vegeta no cuentan Técnicamente no son los dioses de las razas Saiyajin No tienen un ki divino Solo cuentan los de la destrucción o los que asigna a Senosama ¿Qué onda? Aparte de todo, se pasó sus propias reglas por las nalgas Porque le dice No puedo concederte eso porque tu potencial no da para tanto Ah, pero si le das lo que le queda de vida, entonces... Ah, bueno, así pues sí What the fuck? ¿Qué clase de dragón regateador latino ambulante es este? Miren, en realidad, nada de esto importa Si lesiones, no importa Esto es Dragon Ball Aquí uno no viene por esas cosas Creo que es el único shonen que tiene mi pase autorizado para lanzarse a imicos Me dio igual que el dragón este sea lo más conveniente posible Me da igual Más bien, me reí un montón porque mi reacción fue como... Ah, bueno, señora Kira, pero ¿y entonces? Pero bueno, del resto que vimos acá Me sigue pareciendo chévere como es que el antagonista del arco O bueno, el que está moviendo los hilos, que es Elec Realmente no le interesa ser poderoso en el sentido del combate Va más ligado con los negocios, el control, el poder mediante contactos y riquezas No lo sé, me parece bastante refrescante para Dragon Ball Y en general pienso que es una muy buena base para todo lo que viene Ya, pero Milk o Chichi, ya va, un momento Esta loquita, Dios Mayor Gold Digger Es decir, ella siempre se ha preocupado por el dinero porque, claro Tenía el contexto de sus hijos Que Gohan estaba chiquito y tenía que pagar la universidad y los estudios y bla 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 Que Goten también tenía que estudiar Admirable, muy bien, aplauso Pero aquí está depravada Primero nos dice que se le acabó la plata que les dio Mr. Satan WTF, ¿y qué te gastaste la plata? Gohan ya tiene su vida aparte con una familia Y Goten está súper chiquitito, pero también es un súper saiyajin De paso vives con Trunks Y ese enano es el hijo de la multimillonaria Bulma E incluso si viviese con ella, pues Viven en una casa en la montaña Y son dos WTF, ¿en qué se está gastando el dinero esta señora? Que ese dinero se lo dio Mr. Satan Que fue una millonada cochina Supongo que como Goku es tan mal esposo Tan mal padre, tan mal amante Tan mal todo Pues lo agarra de Sugar Daddy, supongo Pero qué deprave Una maestra a la Milk esta Para las artes de la finanza Creo que eso son con las cosas en general Vamos con los tres loquitos que protagonizan este arco A ver, el entrenamiento que tuvieron me encantó Me encanta como es que los dos tienen una meta clara Al ser más fuerte Pero cada uno se va por su propio camino Es algo que siempre han hecho los dos Nunca han dependido del otro en ese sentido Solo que aquí se marca con mucho más contraste Por el hecho de hablar de ángeles y los dioses de la destrucción Mientras uno maneja el arte de estar en paz y evadir Y el jaimico El otro domina la destrucción Miren, hablé de cómo el dragón chino ese hizo a Granola el más fuerte Y sacando los memes y todo Akira hizo algo que me pareció muy chévere aquí Hizo mucho énfasis a través de Weezy Beels Que Goku y Vegeta tienen que ser más fuertes de lo que eran ayer Algo lógico que hasta los Saiyajines responden Pues sí, no, para eso entreno Para ser más fuerte O sea, sí, pero no Ese no es el punto que quieren darte El punto es que tienes que mentalizarte A que tienes que ser más fuerte De lo que eras hace unos momentos Hace unos segundos Claro, todo esto parte de que Granola es el más fuerte del universo Pero en ese momento cuando pidió el deseo Si Goku y Vegeta siguen mejorando y siguen trabajando Pues ya no lo será más Es una bonita manera de ver que a pesar de tener la capacidad De pedir un deseo Y ser el más fuerte por arte de magia Si no sigues creciendo y mejorando No vale de nada Sí, claro, los dos son Saiyajines rotísimos En especial el Kokun Pero no sé, es un mensajito chévere que me gustó Y que acompaña el desmadre Que hizo el dragón hecho en China Eh, miren Akira Leyó cierto manga que me guste Y se inspiró de cierto personaje Ojo a las referencias Akira Ojo Ahora, hablemos de lo realmente importante aquí Vegeta, pana Por el amor de Dios En el planeta ese los está esperando Granola Que por cierto, tiene ahí sentado en la nave como un mes No se ha ni bañado Y creo que ni comido Yo no sé, pero ajá El tipo los está esperando Y con la idea de que va a encontrarse con los Saiyajin Que acabaron con su reino De que hay una encrucijada tremenda Primero, se está por jugar el título del más fuerte del universo Segundo, también se cruza el pasado del que pinta Como primer antagonista que es Granola Tercero, dicho pasado va vinculado con los Osaru Y la burla y manipulación hacia los Saiyajin Cuarto, ese pasado va en base a las malas decisiones del rey Vegeta Y cómo es que Freezer los usó y desechó como basura Quinto, este peso es el que lleva toda la bendita raza encima Desde que se extinguieron Y miren, ¿quién tiene todo este peso a sus espaldas? De Vegeta Iniciando el arco tenemos una conversación Donde Bills le dice que si quiere progresar Si de verdad quiere subir el nivel Debe quitarse ese peso de encima Pana, este es el momento de Vegeta Independientemente de lo que haga aquí Ya sea reflexionar acerca de aquel error que cometió su padre Ya sea aceptarlo y seguir adelante Ya sea maldecir todo lo que conlleva ser el príncipe de esta gente Que terminó aniquilada y humillada Lo que sea que haga Vegeta aquí tiene la cancha para hablar con Granola De este tema y romper el bendito internet No he visto una oportunidad así Desde el arco de Freezer Aquel momento donde Yore le dice a Goku que por favor los vengue Que ese tipo fue el que acabó con ellos y demás Tirando a un lado su orgullo, su honor Todo con tal de poder salvar a su gente Aquí tiene un chance que si me preguntan Es hasta mucho mejor que eso Todo depende de lo que haga Pero es que miren Con que hable un poquito acerca de su pasado Y que nos dé una reflexión Es decir, nos diga que piensa de esto ahora Cómo lo va a afrontar Qué hará con lo que le dijo Bills Cómo encarará una persona que es víctima directa De los errores de su padre Y claro, del fracaso de su raza Loco, aquí tiene la cancha gigante Para romperla toda Y de paso se va a ver todo guapo y fachero Con eso que se puso en la oreja, loco, ya está Pero bueno, hay dos cosas que me preocupan aquí Primero, es Vegeta Que a Akira le dé protagonismo Y que no termine opacado por alguien loco Esto es, nunca ha pasado Segundo, el Kokun está ahí No sé para qué fue Aparte de que es protagonista del resto No sé para qué está allí Porque él es más terrícola que Saiyajin Lo mandaron de chiquito y le evangelizaron Estuvo con el abuelo Gohan Hasta Vegeta le dice Voy yo Y el tipo se autoinvita Solo espero que deje a Vegeta brillar Que no haga nada Porque de pana Otro momento así No tendrá este personaje Jamás Miren, todas las bases están Queda esperar qué es lo que ocurre Tiene pinta, loco Tiene una pinta de ser un arcazo Y no solo a nivel de super Que eso es importante Hablo en general Ay, Dios mío Quizás estoy muy hype Ya sé, puede ser Pero que no es mi culpa Tiene que ser el momento de Vegeta Lo tiene todo Lo tiene para ti en el pase Lo que tienes que empujarle Y meterse No está el portero Todo tuyo, bebé Y nada Nos vemos en dos meses Con esto que en serio Está muy bueno Recomiendo leerlo Llamado El manga de Super No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa, suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira, eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias en serio Nos vemos Hasta la próxima